Los reparadores viales de las carreras 66, 39 y avenida Sexta A hoy lucen una nueva cara gracias a los trabajos de adecuación paisajística y ambiental que viene desarrollando la Alcaldía de Santiago de Cali. El propósito es recuperar el espacio público y mejorar la movilidad de los peatones. Todos los árboles fueron intervenidos mediante microinfusión asistida, se hizo control de hormigarriera que afectaba directamente a las especies vegetales que estaban sembradas en el separador. Se hizo siembra de grama, una grama pasto tipo trenza que es muy resistente a las temporadas de sequía del municipio y se hizo también todo el tema de ajardinamiento en algunos tramos para embellecer la ciudad. Es un componente arquitectónico nuevo, es diferente al andén tradicional gris y el hecho de que sea colorido hace que la gente se sienta atraída a pasar por estos sitios. La renovación de los corredores viales se extenderá a otros puntos de la ciudad. Lo que corresponde a la avenida es esta en el puente de Chipichapi, que efectivamente vamos a arrancar desde el puente peatonal hasta directamente a la 44, pero a la misma vez vamos a intervenir todo lo que corresponde a la avenida Cañas Gordas desde la 103 a efectivamente hasta el colegio alemán. Me parece excelente que hagan una inversión para poder tener una mayor comodidad para nosotros los usuarios, mayor seguridad, que todo pues mejoren las vías y todo esté más bonito. Los 4.100 metros cuadrados que incluyen la primera fase de este proyecto estarán listos en su totalidad en el mes de febrero.